La administración 2019-2021, juntos por amor a Coautla, le da a todos ustedes la más cordial y calurosa bienvenida a este programa de arranque de construcción de drenaje sanitario de la calle Granjas de la colonia Hermenegildo Galeana. Preside este importante programa el presidente constitucional del municipio de Coautla, Jesús Corona. Gracias. Le acompaña el regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados y Asuntos de la Juventud, César Salazar Zamora. Destacamos la presencia del director general de Obras Públicas, Desarrollo Humano Sustentable y Protección Ambiental, José Raúl Aguilar Montiel. El ayudante municipal de la colonia Hermenegildo Galeana, Marco Aurelio Pérez Díaz. De la misma manera, saludamos con respeto la presencia de los integrantes del Comité de Obra de Construcción de Drenaje Sanitario de esta calle Granjas. Se encuentra presente el presidente de este comité, Pedro Rojas Pinales, el secretario Isidro Lea Cardoso, vocal Carlos Vázquez Serrano, vocal Germán Andrade y vocal Andrés Soriano. De la misma manera, saludamos con gusto la presencia de los servidores públicos de la administración municipal y saludamos con respeto la presencia de los representantes de los medios de información. Reciban todos la más cordial y calurosa bienvenida. A continuación, tiene el uso de la palabra el ayudante municipal de esta colonia. Gracias. Buenas tardes otra vez, señor presidente municipal, miembros del Calvido y sus funcionarios municipales. Gracias. Nuevamente les damos la bienvenida a esta parte de la ampliación CONOS. Pues mire, están llegando las bendiciones y está llegando el trabajo. Trabajo reflejado por parte de su administración. Esperemos que sigan llegando las bendiciones y siga llegando más trabajo por parte de usted. Sabemos que amplio, amplio es el recorrido y la ciudad es muy grande. Somos 45 colonias y la delegación y nos sentimos dichosos y privilegiados de que también haya volteado a ver para acá. Es la segunda obra que estamos teniendo hoy y que vamos a inaugurar en el día. Y de verdad nos sentimos muy contentos de que nos esté tomando en cuenta. En lo sucesivo seguimos teniendo ahí más obra pendiente. Y pues vamos a ver y vamos a esperar. Ojalá que no sea la primera ni la última. Pero pues por lo mientras, muchas gracias de verdad. Estamos bien contentos y que esta obra que va a beneficiar a muchas familias. Este pues sea parte de todo lo que va a llegar para la colonia. Como lo hemos estado haciendo en las ampliaciones. Muchas gracias señor presidente y bien contentos por esta obra de drenaje. Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautla. Arquitecto Fernando Cruz Casablanca. ¿Quién dará la explicación técnica con respecto a esta obra de construcción? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Regidor, presidente. Informarle los trabajos que se van a ejecutar. Calle Granjas. 260 metros lineales de drenaje sanitario con tubería de concreto. Junta hermética. Una excavación de 90 a 120 de profundidad. El material tipo 2. Construcción de pozos de visita a base de tabique rojo recocido. Tapa hidrocal de concreto. Muchas gracias. Enseguida tiene el uso de la palabra el presidente del comité de obra de esta construcción de drenaje sanitario. Pedro Rojas Pinales. Buenas tardes a todos, señor presidente Jesús Corona, a todos los funcionarios que lo acompañan. Pues simplemente para decirles a nombre de las familias que tenemos nuestro domicilio en esta calle de las granjas, que nos sentimos muy agradecidos por la obra que se va a realizar y que fue sorpresiva realmente y muy rápida se nos informó sobre esta obra e inmediatamente está iniciando. Lo cual agradecemos porque la mayoría de los vecinos que habitamos esta calle, pues tenemos muchos años viviendo aquí y no habíamos tenido la fortuna de ser beneficiados con una obra tan relevante como esta. Por eso es que quiero a nombre de todos mis vecinos decirles que nos sentimos agradecidos y reconocemos la gestión eficiente que hace usted al frente de este ayuntamiento y que redunda en este tipo de obras para los ciudadanos de Cuautla. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el presidente constitucional del municipio de Cuautla, Jesús Corona. Gracias. Gracias. Solamente agradezco a los medios de comunicación que me sigan, que sean testigos de lo que se está haciendo en el municipio de Cuautla. Agradezco también a todos los funcionarios públicos que juntos estamos sacando adelante este municipio. También agradezco mucho a la ayudante municipal porque los hombres de trabajo es lo que hacen, gestionar obras y en conjunto estamos trabajando. A los del comité también, porque son los que tocan puertas para decirle a los vecinos que apoyen. Juntos logramos más cosas, juntos, crean lo que es el compromiso que hice y agradezco mucho el respaldo que me dieron. Hoy vengo a dar la escala y voy a dar la escala y voy a venir a inaugurarla cuando ya la hayamos terminado. Tienen un cierto tiempo para terminar la obra. Esa obra, terminándola, ¿cuántos días tienen? Vamos a iniciar, se van a lamentar de 15 a 20 días para terminarla. Crean lo que es el trabajo que me comprometí a hacer para mi municipio, que tanto quiero. Su amigo Jesús Corona está al servicio de ustedes porque soy su trabajador de ustedes. Por eso, me dieron la confianza. Hoy nada más tengo que hacer el trabajo que ustedes me encomendaron. Estoy a la orden para todos ustedes. Muchísimas gracias. A continuación, el presidente municipal, junto con los integrantes de esta línea de presidium, llevarán a cabo el tradicional banderazo de arranque de esta importante construcción de drenaje sanitario de la calle Granjas de la colonia Hermenegildo Gualiana. A la cuenta de tres se dará este banderazo de arranque.